Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, adelanto completo, ¿un nuevo tráiler se aproxima en la New York Comic Con? ¿Qué tal gentecita? Aquí el Geek reportándose una vez más con un nuevo video. Luego de bastante tiempo sin recibir nueva información por parte de Bandai Namco acerca del nuevo Budokai Tenkaichi 4, ya tenemos nuevas noticias al respecto, y al parecer hay una posibilidad de que recibamos un nuevo tráiler promocional durante el evento de la New York Comic Con este 12 de octubre. ¿Acaso se tratará del dichoso teaser tráiler sorpresa? Pues siéntate y ponte cómodo, que ahora mismo yo te lo digo. A solo unos pocos días del evento, se nos ha revelado que el día 26 de septiembre, Bandai Namco ha registrado el nombre Sparking Zero en Estados Unidos. Tal vez algunos no lo sepan, pero la marca Sparking es el nombre oficial que se ha utilizado toda la vida para los videojuegos del Budokai Tenkaichi. Los que conocemos como el Tenkaichi 1 al 3 originalmente se han llamado Sparking, Sparking Neo y Sparking Meteor. Y ahora, el que nosotros hemos bautizado como el Budokai Tenkaichi 4 se llama Sparking Zero. A pesar de que Bandai Namco ya ha registrado este nombre en Estados Unidos, aún se desconoce si acaso este se registraría también con el resto de los países. Aunque yo la verdad dudo mucho de que los fans se acostumbren a este nombre. Honestamente, yo sí espero que para nosotros sí se registre con el nombre del Budokai Tenkaichi 4. Aunque por el nombre cero, podría llegar a representar un reinicio de esta saga. Pero, al ser esto una teoría, esperemos que el nombre que todos conocemos continúe siendo Budokai Tenkaichi, y también su respectiva secuencia numérica. Adicionalmente, tengamos en cuenta de que como el Budokai Tenkaichi 4 se nos había anunciado a inicios del marzo 2023, no podría ser presentado ahora como un nuevo teaser, sino más bien como una extensión. Pero, ¿acaso esto significa que el nuevo teaser trailer que será presentado en el evento de la New York Comic Con será el dichoso trailer del Budokai Tenkaichi 4? La verdad es que esto lo dudo muchísimo. Como sabrás, en este evento que está separado por secciones, el nuevo teaser trailer está en una sección especial donde tendré de invitado a la mano derecha de Akira Toriyama, Akio y Yoku. Dudo bastante de que a Yoku lo invitaran a un evento tan importante para presentar un adelanto de este videojuego. Además de que en este mismo evento tendrán una sección para los videojuegos. Por tal motivo, en mi opinión personal, yo descartaría de que el Tenkaichi 4 sea presentado como el teaser trailer sorpresa. Y ahora bien, si tenemos una nueva información de este videojuego, ¿cuándo podría llegar a ser estrenado? Anteriormente se esperaba de que el juego volviera a ser anunciado en la Tokyo Game Show 2023, pero tristemente no fue así. Sin embargo, se había mencionado de que este juego saldría en el año 2024. Así que, si este juego llegara a salir para el 2024, yo apostaría a que saldría casi a finales del año. Esto debido a que se espera que este juego tenga involucrada a la mayoría de las sagas de Dragon Ball. Esto incluyendo también a sus respectivos personajes. E incluso, como pudimos ver en el trailer, sabemos que tendrá la saga de Dragon Ball Super. Y al ver que Goku está en lo que podría ser el planeta Namek, donde nosotros habíamos vuelto a ver al planeta Namek en Super fue la saga de Moro. Así que, si también se involucra la historia de Super en este proyecto, será algo bastante ambicioso. Por tal motivo, dudo bastante de que el juego salga a inicios del 2024, ya que si sale de manera apresurada, entonces tendría demasiados bugs. Pero, si llegara a salir en el año 2024, entonces podría salir casi a finales del 2024, posiblemente entre los meses de septiembre a diciembre. Así que, ¿tú qué dices? ¿Crees que Bandai Namco nos vuelva a traer noticias de este juego en su sección de videojuegos en la New York Comic Con? En más noticias, con respecto a este día, continuando hablando del tema del teaser trailer, y a pesar de que aún no se desmiente el rumor de que el anime web sería el teaser trailer sorpresa, se ha debatido. ¿Qué animación podría tener el anime web, o en dado caso, el anime de Super, si esté revelado en el teaser trailer sorpresa del día 12 de octubre? Con el estilo de animación que podría contar actualmente el anime de Super, sería la que fue puesta en el torneo del poder. Pero, en tiempo actual, ya sería mucho mejor. Esto recordando que luego de que finalizara el anime de Super, se continuó con el anime promocional de Super Dragon Ball Heroes, el cual mejoró su animación progresivamente. Esto lo hemos podido llegar a ver en los últimos capítulos del arco de Ultra God Mission, y así que ya no deberíamos preocuparnos por animaciones horribles como lo vimos en los primeros 5 capítulos del anime de Super. Así que puede que si el anime de Super regresara, es más que obvio que Naotoshi Shida también sería llamado para las escenas de batalla, las cuales son las que serían de mayor importancia, así como fue Goku con Golden Freezer, o como Goku vs Jiren. Puede que Toy Animation no quiera repetir el error que cometieron los que hicieron la pelea de Meliodas vs Scanner, la cual debía ser una de las peleas más épicas, y terminó siendo una completa burla por el nivel de animación mediocre que hicieron. Así que si el anime de Super regresa, hay más posibilidad de que solo Naotoshi Shida sea llamado únicamente para las mejores escenas de la pelea en la saga de Moro, Granola y Super Héroe. Así que entonces, ¿cuál estilo de animación podríamos llegar a ver si el anime de Super regresara? Pues, tenemos 3 posibles opciones. La primera, obviamente, sería con la que se está manejando actualmente en Dragon Ball Heroes. A pesar de que muchos se han quejado bastante por el tiempo que tarda en salir los capítulos, déjame decirte que la animación que manejan en héroes no es el problema, y mucho menos es tardada, ya que este tipo de animación es la misma que utilizaban para sacar un capítulo semanal hasta el arco del torneo del poder, y estos si tenían una duración bastante larga. La razón de la tardanza de estos capítulos, y es algo que no muchos pueden entender, es de que este no es un anime semanal, este es un anime promocional del videojuego arcade, lo que significa que este anime no está adaptando el manga de héroes, tanto el manga como el anime promocional están siguiendo la historia que se realiza para el videojuego. Es decir, la Toy Animation y el mangaka deben estar esperando cierto tiempo para que los que están realizando la historia del videojuego, les liberen información de lo que será para la siguiente actualización, y ya deberías comprender que las actualizaciones de un juego son tardadas, por lo que el anime y el manga promocional no se pueden dar mucha libertad de inventar o crear relleno, ya que deben de seguir el modo historia del videojuego. Imagínate que se supone que el modo historia debe de terminar con la derrota de Demigra con el triple Kamehameha de las 3 generaciones, y el anime se tomó la libertad de inventar otra cosa y terminan provocando otro final que no formó parte de la historia del juego, al final solo estarían terminando por crear un conflicto, por lo que si los que están llevando a cabo el anime de héroes son también traídos al anime de super, puede que sea bajo un contrato que los pueda acomodar bien en sus horarios y no perjudique ambos proyectos, ya que se aproxima la nueva temporada de Dragon Ball Heroes, Misión Meteoro. La otra opción que tendríamos sería la animación que estuvo bajo la dirección de Tatsuya Nagamine, es decir, la animación de la película de Dragon Ball Super Broly, la cual fue bastante bien recibida por los fans de Dragon Ball, teniendo así una animación que buscaba asemejarse más al manga con un diseño simple que se les añadiría un efecto de 3D de alta calidad para las peleas las cuales resaltaron bastante, sin duda alguna esto también sería una buena opción, pero para este estilo de animación ha surgido un gran debate, y es si podría mantenerse el estilo 2D y 3D en todo el anime, tomemos en cuenta de que una película es una cosa, pero mantener este estilo por más de 3 arcos puede llegar a ser bastante costoso, aún así esto entra mucho en tema de debate, y una de las opciones, que dudo mucho que lo sea, pero la cual yo no descarto por completo, es el uso del CGI como en la película de Super Super Hero, si bien es cierto que esta película ha sido muy bien apoyada, posicionándose como la número 1 en las películas de Dragon Ball monetariamente hablando, imagino que podría ser bastante costoso, ya que la película de Super Hero tuvo un presupuesto de 12,5 millones de dólares, imagínate lo que sería costearse varios capítulos de estos 3 arcos, es por eso que en este punto yo descartaría el uso del CGI en el anime de Super, si bien es cierto que puede llegar a producirse más capítulos, ya que sería mucho más sencillo utilizar el CGI que el tradicional cuadro por cuadro, el presupuesto es bastante alto, tomando en cuenta de que un solo capítulo de Dragon Ball Super cuesta aproximadamente entre 100 y 300 dólares, y es utilizando el tradicional 2D a cuadro por cuadro, así que puede que el anime de Super puede llegar a tener el estilo que continúen usando la Toy Animation en el anime de héroes, o también que utilicen el de Super Broly, pero el estilo de CGI mayormente creo que solo será utilizado únicamente para las películas, ya que el presupuesto para la animación CGI es muy caro, súmale también el hecho de que puede que no llegue a ser muy bien recibida por todo el público en el transcurso de la serie, y sería una gran pérdida monetaria, así que yo opto más por estos dos estilos, así que habrá que estar muy al pendiente el día 12 de octubre cuando liberen el teaser trailer, y si en dado caso resulta ser el anime de Super o el anime web, esperemos que nos estén brindando una buena animación. De momento esto ha sido todo, suscríbete al canal para estar siempre informado de las noticias y las curiosidades más relevantes del mundo de Dragon Ball, cuídense mucho gentecita y nos vemos en un próximo video.